Comienzan a bajar recursos para establecer una aceleradora de empresas que consiste en dar seguimiento a las incubadoras de las diferentes instituciones educativas para detonar el crecimiento económico, declaró Francisco Rueda Castañeda, presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes. Ahorita lo que estamos trabajando, desafortunadamente existen muchas incubadoras, pero no hay una aceleradora, eso es lo que nos ha detenido muchísimo, hay muchos emprendedores, pero al año desafortunadamente pierden el sentido y salen del tema empresarial, pero la aceleración de empresas es lo que hace falta aquí en Durango, y se estuvo ya trabajando en mesas, en charlas de trabajo con fomento económico y afortunadamente nos dieron un palomazo en ese tipo de, trae un co-working space aquí a Durango, sería el primero de su especie y ahorita lo que queremos es dar un primer paso para una aceleradora. Yo creo que ya incubadoras, pues bueno, tiene el tecnológico, la UGED, la Unipoli, la UTED está por iniciar una también, entonces, bueno, las incubadoras pues está muy bien, pero desafortunadamente una aceleradora no se cuenta con ella. Sí, en marzo del próximo año ya tenemos destinado eso, se está bajando ahorita el recurso por parte de la DEM, tenemos que bajar, espera más o menos alrededor de seis meses, de siete meses para que nos aprueben el proyecto. Se platicó con Economía, con Ingenio Nevarez, para poder acelerar un poco más este proceso, está totalmente de acuerdo. También el licenciado Madrazo es lo que nos comentaba, que él va a poner de su parte como delegado de Durango para poder brindar esa oportunidad. Todo se basa en que la empresa se inserta una aceleradora para poder dar capacitaciones exclusivas para que el día de mañana la empresa pueda hacer diferente las cosas. Por decir, muchas veces no le entramos al tema de la capacitación, otras veces no le entramos al tema de lo que es la innovación de productos nuevos. Entonces, el acelerador de empresas lo que hace es que te capacita, te hace un proyecto y te da formalidad en el tema de todo lo que son servicios y productos.